Y bueno, para nosotros es un honor y un privilegio estar presentes una vez más en esta Patria Gaucha, como ya es tradicional, somos parte fundadoras también de la Patria Gaucha. Y bueno, hoy tenemos una pequeña representación de nuestro personal femenino, que presta servicio en el Quinto, con sus diferentes historias, sus funciones, su pasaje por la unidad, varios años de servicio tenemos en cada una de ellas, experiencias tanto en nuestro país como afuera del país. Y bueno, hoy están engalanando nuestro stand, nuestro fogón, nuestro museo histórico, que aquí representamos parte de nuestra historia también, nuestra unidad siendo una unidad con más de 125 años de existencia. Y bueno, aquí pueden apreciar un poco de imágenes de nuestro regimiento, y particularmente en el Día de la Mujer estamos haciendo un alto en nuestras actividades y ellas nos vienen a acompañar, contar parte de su historia de vida, de su historia profesional. Cada una tiene una especialidad, las tres tienen familia, son madres, y bueno, para que puedan conocerlas, les paso la aposta a ellas que lo puedan ilustrar un poco. Y bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y estar presentes en esta nueva edición de la Patria Gaucha. Bien, vamos a dialogar con las integrantes del regimiento Misiones, Quinto de Caballería, el gusto de saludarte, Vidal, bienvenida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar acá. Soy la que hago de primera, Cintia Vidal, cumplo la función de escribiente en el Estado Mayor del Regimiento de Misiones de Caballería, blindado número 5. Ingresé el primero del 5 del 2004, llevo 19 años de servicio. La verdad que, y ya de paso voy a saludar a todas las mujeres en su día, la parte de Ejército Nacional, muy feliz día, y para todas las mujeres en la ciudad de Tacuarembó. Soy madre, tengo un niño de 13 años, fui a Misión Operativa de Paz en el año 2011, que cumplí la misma función de escribiente, y la verdad que animo a todas las mujeres a que se animen a participar del tema de, a ingresar en la parte del Ejército Nacional. La verdad, como experiencia, les recomiendo porque se aprende de todo, aparte la parte combatiente, es todo lo que tenemos, pero la verdad que estoy muy contenta por estar ingresada acá en el regimiento. Muy bien. ¿Gómez? Bueno, yo me desempeño como enfermera, ya desde hace 20 años en el regimiento, y la verdad que también soy madre de mellizos, y una experiencia única también. Se comparten todas las actividades del regimiento, somos parte de todas las actividades, aparte de enfermera, también colaboramos con todo allí. Trabajo en el Banco de Leche también como apoyo a la comunidad, es una de las cosas que apoyamos a la comunidad en el Banco de Leche, y me desempeño también como asistente dental, también en el regimiento. Bien. Cerrando por aquí, vamos a dialogar con la soldada Santana. ¿Quién está desarrollando Misiones de Paz? ¿Es así? Sí, estuve dos años en Misiones de Paz, en Siria, Alto de Colán, y la verdad una experiencia única allá, estuve integrando en la unidad médica. Bien, por eso hablamos de las características, para expresarle a todo el mundo, que es, estamos viendo una especie de pañuelo de color celeste, ¿es así? ¿También la boina que representa lo que es la Misiones de Paz? Sí, exactamente. Ahí está. ¿Y qué nos podés contar de esa experiencia, y también sobre la labor propia de la mujer en Misiones de Paz? Sí, han ido mujeres integrando, ahora van a ir más, y la verdad que en mi periodo éramos siete que estábamos, y madres, muchas madres, pero nos animamos y vamos. Ayudando en muchas tareas humanitarias, nos imaginamos. Sí, allá sí, 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 mucho, se ayuda mucho a la gente de allá por la situación en que vive, ¿no? Bien, muchísimas gracias y desearles un feliz día de la mujer. Muchas gracias, feliz día para todas.